Gracias a estas imágenes capturadas por el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral situado en Chile, podemos hacer un viaje a la mano de Dios, que es como se conoce entre los astrónomos al glóbulo cometario CG4, que se encuentra a unos 1300 años luz de la Tierra, en dirección a la constelación de Pupis. Los glóbulos cometarios reciben este nombre por su parecido con los cometas. Tiene una cabeza polvoriente y luminosa y una cola de gas y polvo. Pero es solo un parecido visual. Los glóbulos cometarios no tienen nada que ver con los cometas. Para empezar, porque los glóbulos cometarios no son objetos sólidos. Son enormes, comparados con un cometa, nubes de gas y polvo. Esta en concreto tiene un diámetro de 1,5 años luz en su cabeza y una cola de unos 8 años luz de largo. A pesar de sus dimensiones, este y el resto de glóbulos cometarios son relativamente pequeños si los comparamos con los enormes tamaños de las nebulosas. Su naturaleza exacta y origen es todavía un misterio para los científicos. En la actualidad existen dos posibles teorías, y los astrónomos se dividen en defensores de una u otra. La primera teoría afirma que los glóbulos cometarios se crearon en un principio como nebulosas esféricas, y llegaron a su curiosa forma cuando violentamente se vieron alterados por la explosión de una supernova cercana. La segunda teoría es que son los vientos estelares y la radiación ionizante de las estrellas muy calientes y masivas los que terminan esculpiendo la forma curiosa de los glóbulos cometarios. ¿Pero por qué a este en concreto se le llama la mano de Dios? Pues, por dos razones. La primera, porque en determinadas imágenes CG4 aparece como una mano gigantesca abierta. Y en segundo lugar, porque entre esos dedos se están formando nuevas estrellas. Seguramente con nuevos sistemas planetarios. Todavía en fase embrionaria, eso sí, pero quizás en el futuro sean sistemas estelares con planetas capaces de albergar nuevas formas de vida. Así que la mano de Dios es también un lugar de creación.